Bueno, como nosotros siempre tenemos en el pueblo de San Antonio Corriguñones, ahí vino por parte del desco el ingeniero Ollón, y al final aquelino también se contactó con él, y nosotros nos pusimos de acuerdo y ya empezamos a hacer si hay apoyo. Nosotros mismos nos hemos puesto la mano de obra no calificada y así lo hemos construido esta pequeña minerepresa. Hemos tardado bastante tiempo, en primer lugar todavía se nos llevó una parte, se lo llevó el agua, después nuevamente tapado eso y bastante. Ahora es donde está permaneciéndose, nos ha hecho sufrir bastante. En el rebose también hemos hecho así gradas, gradas, se lo llevó también el agua. Bastante caudal viene en este río, un caudal fuerte viene. Para mí, mi estimado señor, es muy importantísimo en estas alturas, porque esta parte de San Antonio de Chuca es parte secana, no tenemos agua acá. Quisiéramos que se ejecuten más en todo sitio, no solamente en mi terreno, en todo sitio de San Antonio de Chuca, donde hay hoyos, sí se pueden hacer almacenamientos de agua. Espejitos, no importa chicos, pero debe haber humedad, porque el agua es la base, la vida, como el señor también lo dice, el agua es la vida. Bueno, yo ahora quisiera algún cambio que se puede sembrarse trucha, y así también mejorar los canales y aumentar un poquito más la altura de la represa y refaccionar todo el rebose que está haciendo. Para contenerlo mejor. Un poquito más altito, aumentarle con fin de que se almacene un poquito más de agua, porque esta agüita no alcanza hasta diciembre. Bueno, hasta noviembre, 15 de noviembre, así alcanza, porque hay que medirse también, midiéndome, midiéndome. Se lo suelto y di un solo peor, dos días ya no he estado. Está a base de greda nomás, donde sale el tubo está con cemento. Ahí está el tubo, tiene su desarenador, y tiene su válvula de cuatro, y el tubo de cuatro pulgadas nomás de diámetro. Más bien, este es muy reducido, el de cuatro pulgadas, quisiera que sea uno de 12 o de 8 pulgadas, con fin de que cuando arrastre el río, tierra o lama, se quede ahí para que no se desgaste la válvula. Así es. El canal también se va, pero yo tengo que cada año limpiar esa gré, esa lama que se junta en el desarenador. Ahorita yo suelto el agua y va regando. Es bebedero para los animales y también va regando el campo. ¿No hay más? No solo. A veces también me contrato, cuando no hay tiempito, me contrato a alguien, una o dos personas, para que me ayude a limpiar, porque cada rato se necesita limpiar. Cae piedritas, cae basuritas y lo tapa. Yo cada 15 días, 20 días, así lo hago. A veces no hay tiempo. Lo que se cae, no más bebo todo también. Pero esa limpieza de canales, todos los años, nosotros tienen que hacer eso. El beneficio que me trajo era, pues, el desco, esta bendita agua. Sí, sí. Hemos trabajado, mis sobrinos, los vecinos han venido, los vecinos de Chuca, de San Juan de Tarucani. Muchos hemos trabajado, hombres y mujeres hemos trabajado. Por ejemplo, al partir de octubre, noviembre, ya los ánimos bien achipaditos, están como amarraditos ahí en el canal, porque ya va verdeciendo el pastito y no va a ver el pasto seco. El pasto está seco. Y cuando está brotando el pastito, ahí se apegan, se achipan, vean, la comen con amarraditos, están comiendo ahí. Sí, bonito así.